Junk Bucks El Planeta Baila con... DJ, Poquito! ¡Oh, yeah! ¡Y la niña! Hoy, en El Planeta Baila con DJ Poquito os presento mi nuevo descubrimiento como productor musical se llama Lady Ganga Lady Ganga, la gente está allí Ah, perdón Y ahora, Lady Ganga os va a demostrar cómo canta No, 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 no Así no se canta No, se canta así Taparse los oídos Esa piña, esa piña, esa piña, esa piña Esa piña, esa piña como mola su vida ¿Te ha quedado claro? Bien, ya tenemos la canción Ahora, vamos a hablar de la ropa La ropa Para triunfar como vocalista de la música en disco tienes que vestir extremada o, como se dice, en nuestro argot como una pro... La ropa es muy importante Esta es la ropa tienes que llevar Pero, aquí no hay ropa Efectivamente Ya verás, como triunfa ¿Quién la lia? No hay ropa 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 no